Este curioso animal es la mascota de las hormigas, el bicho bola fantasma. Me etiquetaron en este video, pero el video ya de por sí está muy completo. Ay, la luminosidad. Arréglate. Ahí. Ah. Ahí, ahí sí. Pues dicen de todo en el video y todo lo que dicen es correcto, así que pues no podría corregir nada. Y lo único que se me ocurre para agregar acerca de este animal, que le llaman bicho bola fantasma en el video, pero depende del país. En alguno le dicen chanchito de tierra fantasma o cochinilla fantasma, isópodos fantasma, etc. Este animalito, como dato curioso que vive con las hormigas, es un crustáceo. Eso no lo mencionan en el video. En pocas palabras, ese animal, que es parte de la granja que tienen las hormigas de animales, es un crustáceo, pariente de los cangrejos.